¿Qué es la persecución de los socialistas? Es que el proyecto de la fase 3 no es un proyecto del gobierno del Partido Popular, sino del bipartito anterior, que para más INRI es el bipartito actual. Que si esos mal llamados problemas, carencias o deficiencias fueran consecuencia de una mala ejecución del contrato, debía ser la empresa contratista ferrovial SIEC y nunca el servicio cántaro de salud el obligado a costearlos. Siendo así, las cosas, la Consejería de Sanidad vendría obligada, en primer lugar, a acreditar y documentar esas deficiencias de las que habla en un informe técnico. Es lo primero que tenía que hacer para requerir inmediatamente después a la empresa ferrovial SIEC la subsanación o la rectificación de esos problemas, de esas deficiencias y de esas carencias. Lo que mi cabeza no acierta a entender, y no voy a admitir bajo ningún concepto, es que se presente como una chapuza, como un hospital del Congo, al nuevo Valdecilla, porque no lo es. Lo que mi cabeza no acierta a entender, y no voy a admitir bajo ningún concepto, es que se culpabilice de esta situación injustamente al Partido Popular, como no voy a permitir que se continúe mintiendo y engañando a la población de Cantabria a costa de desprestigiar un día sí y otro no al hospital Valdecilla.